Pasa el tiempo, hoy te olvido y mañana te pienso ya de poder subirnos a la tarima y mostrarles este tercer álbum que no hemos tenido la oportunidad de tocar aún acá en Lima. Don Teto empezó en el 2003 para un concurso de bandas y de ahí salió el nombre de pasar un buen rato entre amigos, de tomar unas cervezas y de que simplemente saliera un nombre para burlarse un poco del jurado porque no sabían qué esperar de un nombre como Don Teto. Funcionó y bueno, hoy en día es un nombre que tiene gran recordación que a la gente cada vez que nos escuchan en un festival se sorprende porque no sabe qué esperar, así que creo que no tiene ningún nombre en especial así que que tenga el significado para ustedes que crean y que les llegue al corazón. Amigos, somos Don Teto y queremos invitarlos a todos a que no se pierdan el Vivo por el Rock 5 acá el 23 de mayo acá en Perú. Vamos a pasarla genial y vamos a cantar todas las canciones en vivo así que ya los esperamos, yeah.